Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos y hermosillo, son, por las inclemencias del calor, este miércoles se recibieron 52 personas en el albergue que se habilitó en el centro hábitat de Miguel Alemán. José Antonio Fabret Corral, director de proyectos especiales de la Dirección de Desarrollo Social del municipio, comentó que estas personas permanecieron por más de dos horas en el albergue. A quienes dijo, se les atendió, se les dio comida y sueros a quienes lo necesitaban. Resultado de las altas temperaturas se presentaron 52 personas en el albergue que se habilitó, porque está muy fuerte el calor, refirió. EXPBBJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta